El texto se titula de esta manera El texto se titula de esta manera Entre la clase política, entre mujeres y hombres del poder y del empresariado Crece la duda sobre la salud mental del presidente López Obrador Pero lo ridículo del tema es que el propio presidente mexicano Se ha encargado de alimentar la versión de que no está en sus cabales Cuando en cadena nacional suelta expresiones que a primera vista pudieran confirmar Que en efecto el presidente tiene serios problemas emocionales La preocupación sobre la salud mental del presidente empezó a ser percibida Cuando día a día López Obrador era capaz de mentir de manera sistémica Hasta en 40 ocasiones por conferencia mañanera Es decir, el presidente mexicano es un mentiroso patológico Y segundo, no pocos especialistas de la conducta humana Y según no pocos especialistas de la conducta humana Esa señal, la de que es un mentiroso Es una alerta roja de un problema mayor de salud mental Luego, la alerta se elevó de intensidad cuando Ante el asombro de propios extraños El presidente dijo que los criminales no serían combatidos porque son pueblo Y porque su gobierno no reprime al pueblo Pero los primeros signos reales de una personalidad disfuncional Frente a la realidad Los vimos cuando en una de sus mañaneras El presidente blandió en la diestra Un ejemplar de la cartilla moral Y dijo que esa era la mejor herramienta para combatir el crimen y la violencia Es decir, el presidente se asume como un mesías capaz de cambiar Las peores conductas humanas con salmos, golpes de pecho, baños en el río Jordán Y remedios moralinos Pero ese apenas era el inicio de una conducta patológica Que aleja al presidente de la realidad ¿Por qué? Porque no lo habíamos visto todo en realidad Aún no veíamos nada 12.13 Y es que aún faltaban expresiones como Pedir ayuda a las mamás para que metan en cintura a los criminales Como pedirle a los ciudadanos hablar con los criminales Y matarifes sobre el daño que le causan a sus madres Por delinquir Todas conductas que empezaron a Prender los focos rojos sobre la seriedad del discurso presidencial Pero sonaron todas las alarmas y hasta las sirenas Cuando dijo que a los criminales se les debe ahuyentar Con expresiones del coloquio infantil Como Fuchi y Huácala En el mismo tenor fue la declaración Que alertó no sólo sobre el comportamiento emocional del presidente Sino sobre una potencial tragedia Y es que el presidente dijo Que en la manifestación del 2 de octubre No habría policía ni militares Que no habría represión ante el vandalismo En cambio propuso que los soldados Que la sociedad sea capaz de rechazar a los vándalos Así de manera irresponsable y estulta Propuso la creación de vallas humanas con ciudadanos Y servidores públicos para rechazar a los grupos violentos Pero tampoco era todo El colmo se produjo cuando la mañana del miércoles 2 de octubre Hace unas cuantas horas Y a preguntas sobre el vandalismo que se esperaba ese día El presidente endureció su postura Y advirtió que si aparecían vándalos encapuchados Los voy a acusar con su mamá Con su papá O con sus abuelos Ellos nos van a ayudar Así lo dijo Y ocurrió lo que tenía que ocurrir Las irresponsables Claudia Sheinbaum La irresponsable Claudia Sheinbaum Le hizo caso al no menos irresponsable presidente Obrador Y por la fuerza llevaron a miles de burócratas Como escudos humanos ante el vandalismo Y de milagro No se produjo una tragedia ¿En qué cabeza cabe poner como escudos humanos A burócratas Ante lo cual es vándalos? ¿Qué clase de enfermo mental comete Esa estulticia? Si dos enfermos mental Si, dos enfermos mentales con poder Como López Obrador y Claudia Sheinbaum Le los dije ¿Qué le pareció? Vámonos a los comentarios